Mi promedio de tiempo con celebridades es menos de un minuto, o sea, literal, la sesión, menos de un minuto. La sesión más rápida que he hecho duró 12 segundos y la gran mayoría ha durado como 30 segundos. O sea, la mayoría de lo que ves como en mi página web y así fueron sesiones de 30 segundos. Y en esos 30 segundos tengo que justamente hacer una variedad emocional para tener opciones. Entonces, también por eso es este tipo de dirección donde inmediatamente me das algo real, quieras o no. Entonces, te pregunto algo de tu vida, me das algo real y te cambio y hago una pregunta que sea diferente. Por ejemplo, pregunto, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido últimamente? Y no es una pregunta que te hace, o sea, es una pregunta que te hace hacia adentro. Y ya tengo dos cosas muy diferentes en 20 segundos. Entonces, también en esa forma, por eso ese proceso me ha ayudado mucho, porque no tengo mucho tiempo con mis sesiones. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa. El podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo tres cosas. Una, tener una mente abierta. Dos, tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy, tengo como invitado a Alejandro Ibarra. Alejandro es un fotógrafo mexicano que cuenta con más de 10 años de trabajo editorial y comercial, quien recientemente fue nombrado el fotógrafo de retratos latino más influyente del mundo. Alejandro trabaja principalmente con actores y personas de la industria del entretenimiento, músicos, políticos, entre otros. Y su trabajo lo ha llevado a cuatro continentes y se ha mostrado en todo el mundo, incluyendo Australia, Turquía, Holanda, México, Nueva York, Boston, Seattle, Miami, Los Ángeles y España. Por otro lado, su trabajo ha aparecido en Vogue, México, GQ, España, Festival de Cine de Cannes, Out, The Advocate, BuzzFeed y varias otras publicaciones. Sus proyectos, Piece by Piece y Coming Out Stories, se han mostrado en galerías y festivales de todo el país. En cuanto a su formación, Alejandro obtuvo un Bachelor of Fine Arts en cinematografía y una maestría en fotografía. Y actualmente reside en la Ciudad de México y Nueva York, donde también enseña fotografía en la New York Film Academy. Y en este episodio, Alejandro y yo platicamos sobre su trayectoria, la forma en que logró posicionarse como fotógrafo en una industria tan competitiva en México y Estados Unidos y su proceso creativo. Te dejo con el episodio con Alejandro Ibarra. Pues bienvenido, Alejandro, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poquito de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y bueno, ya tengo rato siguiéndote. Ya quería tener esta entrevista contigo. Me parece que eres como todo un personaje, aparte de ser un excelente fotógrafo. Y bueno, para las personas que no te conocen, me gustaría comenzar este podcast preguntándote ¿Quién es Alejandro Ibarra y a qué te dedicas actualmente? ¡Ay! Bueno, qué fuerte pregunta para comenzar. No sé, no sé quién soy. Siento que la mitad del tiempo estoy tratando de contestar esa pregunta. O sea, conmigo mismo. Yo soy Alejandro Ibarra. Yo nací el 11 de julio del 90. Toda mi historia. Soy de esos que nací en San Diego, pero crecí en Tijuana. Toda mi familia está en Tijuana. Y soy fotógrafo de retratos específicamente. Y soy profesor de fotografía. Ok. ¿Dónde das clases? Doy clases en una academia en Nueva York que se llama New York Film Academy. Muy literal. Y también en el campus de Nueva York y en el campus de Los Ángeles. Ok, ok. Súper, súper bien. Y por qué, o sea, bueno, según yo, estudiaste cine primero y después hiciste una maestría en fotografía, ¿no? Primero, o sea, ¿en qué momento de tu vida fue cuando decidiste que, ah, me quiero dedicar a... Primero, pues me imagino tenías en mente cine y de hecho, digo, vamos a hablar más adelante de eso también que me interesa porque estuviste también en el festival de Cannes o Cannes, como lo escuchan. ¿Cómo se les dice? Sí. Muy cierto, sí. Digamos Cannes. Entonces, o sea, a ver, ¿en qué momento de tu vida decidiste estudiar cine? Eh, yo, de hecho, yo estudié neurociencia primero. Ah, ok. Cierto, cierto. Sí, eso no está en mis biografías por el mundo porque... Pero yo, es que yo lo que quería hacer, yo iba a estudiar medicina y en Estados Unidos, como funciona, no es como en México de que haces prepa y luego te vas directamente a la carrera de medicina. Allá, de tu prepa, haces cuatro años de una biología o química o algo relacionado, idealmente, junto con tus prerequisitos de medicina, que son dos años de materias, y luego con eso aplicas a la escuela de medicina como si fuera un posgrado, básicamente. Ok. Entonces, yo mis cuatro años los escogí en neurociencia y apliqué a medicina y entré, y justo cuando me aceptaron, fue cuando dije, hmm, me quiero endeudar como un cuarto de millón de dólares y como pasar toda mi vida o mis años estudiando y en esto. Y se me hace muy interesante, me encanta la medicina. De hecho, vivo con un doctor, pero había algo que no me súper convencía que era como para mí o que yo iba a ser bueno en general, o sea, nada me apuntaba para eso. Entonces, mientras eso estaba pasando, yo estaba ya como por mi cuenta aprendiendo a tomar fotos, nomás experimentando, y en una de mis clases generales fue como de cine, cuando yo estudiaba neurociencia, fue de mis opcionales, más bien dicho, y hice un cortometraje, ha sido un corto de cinco minutos, y lo puse en YouTube y tuvimos como que muy buenas respuestas, y lo que eso me hizo sentir como gente estaba relacionando con ese corto que era muy personal, dije, no, nada en lo que había hecho en mi vida hasta ese momento se había sentido como ese momento, no sé si me explique. Fue algo muy gratificante. Dije, no, eso es lo que quiero explorar. Entonces me fui a estudiar cine, mis padres encantados. Es lo que te iba a decir, que te dijeron tus papás de doctor a director de cine. Sí, digo, no, tengo la verdad, tengo familia muy cool. Sí fue un tema, obvio, pero lo bueno es que, por ejemplo, mi carrera en neurociencia todo lo tuve con beca, entonces no es como que, ay, desperdiciaste dinero. Ah, ok, ok. Ah, entonces tuve que beca completa hasta de vivienda y todo, porque fui un nerdo toda mi vida, sin amigos. Ese, y, pero sí fue tema, porque aparte había entrado a las escuelas de medicina muy prestigiosas allá, y mi mamá estaba soñada de que ella quería ir a toda la sociedad, ¿sabes? En Tijuana, y es que, ay, no. Entonces sí fue como que un gran, sí fue como, ay, teniendo la oportunidad, ¿cómo no la tomas? Ajá. Y fue un riesgo, obvio, pero, pero yo sentía que era más por ahí lo que me llenaba más, y estoy feliz con mi decisión, obvio, y pues ya. Pero sí, sí fue como un poquito, jajaja, all over the place. Ok, y de ahí, ¿cómo fue más o menos tu proceso para decidir a qué universidad de cine estudiar, o por qué no a lo mejor considera aplicar algo acá en México, que ya sé que son bien poquitas universidades, y solo aceptan como a 15 por año, ¿no? En la UNAM, en el CUEC, en el CCC. ¿Por qué? O sea, ¿cómo fue tu proceso de selección de una universidad y tu experiencia estudiando en Los Ángeles? ¿En Los Ángeles o en Nueva York? Porque tiene dos sedes, ¿no? Sí, en Los Ángeles. Tiene sedes ya, tiene como siete, pero los principales son Nueva York, Los Ángeles y South Beach, en Florida. Ok. Pero Los Ángeles y Nueva York son los principales, dentro de esos tres, y yo pues mi vida la estaba haciendo ya, yo estudié, yo terminé la prepa en Estados Unidos, yo estaba allá, no, como que, no, y luego pues hice neurociencia en Estados Unidos, entonces no, no sé, no tuve, simplemente nunca me cruzó la cabeza realmente como el irme a México, o venirme a México, estoy en México, el venirme a México a estudiar, porque pues ya estaba allá, y tenía oportunidades allá, y es donde estaba mi vida, era lo natural para mí, en vez de, no fue el cambio, fue lo natural. El cambio hubiera sido venirme a México en ese entonces. Ok, ok. Súper, súper bien. Y una vez que estás ahí en la escuela de cine estudiando, o sea, ¿de qué manera empiezas, o sea, ya sabías que querías irte como a fotografía, o por qué empezaste con cine, si habías empezado, bueno, hiciste un cortometraje nada más, ¿verdad? Antes. Ajá, toda mi experiencia de cine con lo que apliqué a todas fue con ese corto, lo único que había hecho, y digo, toda mi vida sí, sí fui mega fan de películas, de, o sea, todo, así como mis hermanos son súper deportistas, y se sabían todos los jugadores de todos los equipos de todos los deportes, lo cual no entiendo hasta la fecha cómo, yo era así con la industria de entretenimiento, de música y de cine y de todo, yo muy involucrado en ese sentido, de directores, de guionistas, todo eso me apasionaba desde chico contar historias, entonces yo empecé a tomar fotos, pero muy casualmente, por razones muy personales, y no es como que estaba buscando ser fotógrafo, o sea, no lo estaba buscando, y fue, pero pues lo del corto dije, ay, pues cine, siempre me ha encantado cine, tiene sentido, de hecho yo originalmente al salirme a cine dije, quiero estudiar cinematografía, o especializarme en cinematografía, que son los directores de fotografía, y entonces, porque yo dije, ah, pues si estoy tomando fotos y estoy haciendo algo en esto, pues tiene, es lo más directamente relacionado, corte a cero, no se me da para nada cinematografía, o sea, porque en fotografía pues iluminas a un producto, una persona, o lo que sea, un animal, lo que sea, lo iluminas, pero pues es una foto estática, no hay movimiento, no se está moviendo entre luces, mínimo no lo que yo hago, pero en una escena con actores, pues hay movimiento, hay acción, y pues estoy cómodo iluminando a alguien estático, pero una vez que hace esto, ya, ya no sé, o sea, ya perdiste el highlight, la sombra se movió, o sea, mi mente no puede procesar eso, entonces, no, las únicas cosas que hice de cinematografía fue con luz natural, hice muchas cosas así, porque no tenía que preocuparme, pero no, no podía, pero me enamoré de escribir y de dirigir, me enamoré, y este corto con el que fui a Cannes, slash Cannes, este, bueno, fueron dos, uno escribí y dirigí, y el otro co-dirigí, pero, por eso me fui por cine, porque desde chico me había posicionado de fotografía, realmente no, pero fue lo que, fue lo que se dio, me gusta, ahorita me apasiona, pero no sé cómo que crecí conociendo ni explorando. Ok, ok, y sobre esa oportunidad que tuviste, o sea, cómo fue tu proceso de aplicación al Festival de Cannes, y cómo te enteras, y no sé, marca un antes y un después en lo que hacías, cuéntanos así como a grandes rasgos, si quieres. Sí, a grandes rasgos, bueno, eran las 7 de la mañana, sí, ya un lunes, yo tenía puesto, no, yo me acuerdo que yo, o sea, mis productores con los que hice el corto que yo escribí y dirigí, ellos, ya tenían otro proyecto ahí, entonces, como cualquier cosa, con política, o contactos, o lo que sea, pues ya ayudaba que tenían algo dentro, o sea, supongo, ¿no? O sea, no, fue más fácil meter mi proyecto, o que alguien lo viera, más bien dicho, deja tú que me aceptaran por eso, pero que lo vieran y lo consideraran, pues tuvo, le dieron algo de prioridad, porque ya mis productores tenían proyectos ahí. Así como cualquier otra cosa. Supongo que eso influyó, obviamente, este, pero pues ya, entonces yo estaba acostado, me acuerdo, estaba en Tijuana, estaba acostado, y mi productor me escribió, y me dijo, y como que ni siquiera entendí, o dije, ay, qué cool, sabía que habíamos aplicado a ese y a muchos otros festivales, y Can iba a ser el, si entrábamos, iba a ser el primero, como el big release, y los demás eran después, simplemente por el horario, porque era, pues, de los primeros en marzo. Entonces, como que me dijeron, y yo estaba acostado, se me dormía, aparte de si todo jodido, y estaba así como, ok, qué padre, qué padre, así como, ok. Y luego, durante el día, creo que como que fui captando hasta que le dije a gente, o sea, le dije a mi familia, y como que hasta ver la reacción de gente y entender que si era algo grande, fui yo también procesándolo y decir, ok, esto es algo que puede tener un impacto. Y sigo haciendo así hasta la fecha, de hecho, o sea, como, yo soy muy, no le doy mucha importancia a muchas cosas como, y no porque no lo valga, simplemente a mí me incomoda la atención. Entonces, como que premios y así, soy muy agradecido, pero, pero, meh, no lo cuento, o sea, no, hasta que se sale público, lo que sea, y gente me lo dice, me lo dice, digo, ah, ok, no, sí, sí, fue algo. Pero, ¿por qué eso? Como, porque eres como introvertido, o porque, o qué es lo que pasa que te hace sentir como incómodo. Crecí introvertido, creo que por mi trabajo, aunque en mi esencia sigo siendo, soy muy cómodo ya no siéndolo, o sea, puedo actuar extrovertido muy fácilmente, porque lo he tenido que hacer, ya tengo como, no sé, 10 años, no sé, no, no sé, pero tengo mucho tiempo teniendo que ser extrovertido. Y, entonces, no es eso, yo creo que, y no era tan grave como ahorita, ahorita es mucho peor, de que no quiero ni que me feliciten en mi cumpleaños, o sea, no quiero nada. Sí, o sea, me incomoda todo. Y creo que es porque, sí, de por sí nunca es como que guau, lo súper disfrutaba, o no era la persona que quería eso, que no tiene nada malo si lo quieres, nomás como que a mí no me quedaba en mi personalidad, o no me la creía, no sé. Como que no sabías qué contestar, ¿no? Ajá, o sea, no sé, como, o sea, y aparte, y esto es un dilema que tengo continuamente, por ejemplo, comenté, vivo con un doctor, ¿no? Alguien que le ayuda a la gente a tener salud, que es lo más importante, creo yo, en la vida. Y yo tomo fotos, ¿sabes? Entonces, creo que también, aunque yo creo que el arte es a la vida, y yo, muy reciente, tuve una experiencia donde volví a entender el valor de la fotografía, y aunque soy profesor y les digo a mis estudiantes que tiene mucho valor lo que hacen, por X o Y razón, cuando se trata de lo que yo hago específicamente, no le doy importancia. Porque digo, no, hay gente salvando vidas, lo que sea, yo estoy tomando fotos, lo mismo es muy casual, es muy relajado, whatever. Entonces, como que digo, meh, esa es una parte. Dos, siento que entre más atención por lo mismo, que ni siquiera me gustaba, y ahora, entre más he tenido recientemente, más este año, los últimos años y más este, menos, como que más me cierro y más es como que, oh, ya. Pero cuando es atención por atención, si es atención en el sentido de que tiene un beneficio educativo, iba a decir educacional, qué oso, ya lo dije. Pero, este, sí, eso sí, pero digo, qué cool, como dar pláticas o entrevistas, lo que sea, se me hace padre porque es como dar una clase, y eso me fascina, como que ver si algo le puedo aportar a alguien, se me hace genial. Eso se me hace que estoy haciendo algo, en vez de tomar fotos, ¿sabes? Sí, pero, ajá, siento que son cómodas cosas. Ok, ok. Oye, pero, digo, ya te dije, te pregunté lo de lo introvertido, y ya nos desviamos de lo de Cannes, este... Oh, that's right. Ajá. Sí, sí, marco un antes y un después. Sí fue algo muy fuerte esa experiencia. Yo tenía 26 años, absolutamente nadie sabía quién era, y aunque fuera ahorita, nadie supiera quién soy, pero, este, pero, mucho menos en ese entonces. Pero, me acuerdo día 2, el día que empezó a facilizar, como que me sentí un poquito más cómodo, porque imagínate yo, así, chamaco, mi primer cosa, fuera, fue un cortometraje, bueno, fueron dos, pero el principal que yo escribí y dirigí, perdón, era muy personal, también, como todo lo que hago, porque no tengo creatividad para otra cosa. Y, este, entonces estaba ahí, en un festival, con gente, pues, muy importante, entonces me sentía muy fuera del lugar, pero día 2, voy a una fiesta que era, me dijeron, es de puros mexicanos, una fiesta mexicana. Y yo, genial, ¿no? Ahí voy a conocer a alguien. Y, mis productores no podían ir, porque los mexicanos, uno es brasileño, y la otra es polaca. Ok. Y, entonces, yo llego, y el de la, el de la, el de la puerta, me dice, es para puros mexicanos. Y yo, ajá, yo soy de Tijuana. Y no me creía, y no me quería dejar entrar. Y yo, ¿no me estás escuchando hablar? Así como, ¿qué tengo que hacer? Bailar el caballazo, el rodeo, o sea, no, ¿sabes? O sea, literal, yo, que, 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 no me, no me creía, y, eh, y, realmente, pues, ya, X, lo convencí, no sé qué le enseñé, documentación, literal, y whatever. Paso, no conozco a nadie, y estaba, que todo mundo en esta fiesta. O sea, estaba Diego Luna, estaba Guillermo el Toro, o sea, todo mundo, y yo, entonces, yo estoy en una esquina, con mi champaña, que ni siquiera me gustaba en ese entonces, así como que intentando nomás, ¿sabes? O sea, no sé. Sí. Y de la nave, solo, y de la nave llega, eh, una, una muchacha, con lentes, de sol, y me dice, me agarra el hombro y me dice, no, no puedo creer. Y yo, se confundió con alguien, claramente. Y yo, hola. Pero lentes, y era alguien, fue mi niñera, cuando yo era chico. O sea, en Tijuana, una de mis niñeras, sí, con las que más me cuidaban. Ok. Que era, era hija de los mejores amigos de mi mamá, y también de mi papá. Y este, y ella fue como, es productora, súper, de hecho, ella produjo Nuevo Orden. Ok, sí. Sí, no, muy pesada, ha ganado muchas cosas en festivales. Wow. Y me dijo, sabía que vi que ibas a estar, y no sé qué, por prensa que se había hecho, pero no tenía forma de comunicarme contigo. Y yo, ¿qué? Y ella, pues, ya bien posicionada, va y me empieza a presentar a gente, pero me presenta como, ay, yo lo cuidaba, chico. Y yo, ay, me voy a tomar en serio así. Sí. Me inventé. Pero todo bien. Sí. Pero todo bien, súper bien y todo. Y, para Scanner, fue uno de los momentos donde conocí a tanta gente ahí, realmente lo que más hace es conocer gente, más que ver películas, se trata de conectar y conocer tanta gente. Y eso, irónicamente, fue lo que muy impulsó muchísimo mi carrera de fotografía. Porque tenía ya un portafolio y lo estaba haciendo como on the side, bien, pero ahí fue tanta la gente conocida y que terminé retratando. Y eso fue como que ya un dominó. Entonces, irónicamente, impulsó mi carrera de fotografía a tal grado que descuidé la de cine porque ya me ocupé acá. Y me gustó. Y aquí, pues ya. Pero sí, sí fue algo muy impactante. Sí, es un antes y un después. Totalmente. Y, por ejemplo, digamos, estás en el festival, te relacionas. ¿Cómo le haces para que esa gente... Porque muchas veces te presentan a alguien y después ya ni se acuerda de ti y más porque le presentaron a mil personas como en ese día. ¿Cómo le haces para mantenerte de alguna manera vigente o presente con esas personas y después mantener esas relaciones que son personas, pues, que conocen a medio mundo? Sí, ok. Muy buena pregunta. Uno, me gusta, cuando me introduzco con alguien, canto mi nombre y así no se les olvida. Como, hello. No es cierto, no hago eso. Nadie haga eso nunca. Bueno, supongo que sí te acuerdarían de ti, pero tu cara de... Ok. Ok. No, pero lo que sí, como se me dijo a mí antes de llegar al festival, es de que definitivamente tienes que tener tus business cards y esto fue cuando Instagram sí era como muy popular, pero todavía no al nivel que está ahorita y TikTok no existía o no era un thing. Todavía se usaba mucho Facebook. ¿Puede ser qué? ¿Seis años? ¿Cinco años? ¿Cinco años? Este, entonces, business cards eran muy, muy importantes. Tener tus business cards, muchas, y entregarlas y es lo... Todo el mundo está así intercambiando business cards, o sea, es súper común. Y entonces lo que haces es mandas, nos vas a hacer puro mensajito de que, ay, soy Alejandro, yo te conocí en esta fiesta de bla, 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 porque hay mil eventos y cosas en cada... O sea, mil fiestas, mil cosas pasando todo el día. Entonces, de que, ay, te conocí aquí, no sé qué. Y literal, es mantener como que... O sea, con algunas personas no vas a tener otra vez contacto porque conoces a tanta gente. Pero con la que más haces click es usualmente con la gente que quiere estar igual como de fiesta. Y no que esté intensa, porque yo no soy de tomar mucho y nunca he hecho drogas, o sea, soy muy tranquilo. Pero, literal, en Cannes dormí como una hora y media promedio por noche una semana y media. O sea, literal. O sea, todo el día estás haciendo algo. Desde las ocho de la mañana abren las... Puntú que hay áreas por países. De que, ay, esta es la carpa, la carpa de Estados Unidos. Y digo, es una carpa enorme que tiene terraza atrás y whatever. Y así, todos los países. Entonces, vas y están ahí los Chris Evans y lo que sea. Así, literal. Entonces, ahí estás conectando con gente y luego te brincas a otra carpa y hay una reunión aquí en no sé qué. Y así estás desde las ocho hasta la madrugada. Entonces, tenía 26 años y pude por eso. Ahorita no creo que ni pudiera. O sea, poquito, pero, pero, o sea, el seguimiento, el business card es muy importante. Yo a mis estudiantes les sigo diciendo, hagan business cards y les enseño diseños y habla y dónde la pueden hacer porque es muy importante. Y dos, se recubren el seguimiento como con un correo normal, no intensiar en una historia tu page. Luego, luego, no más te cae. Fue un placer conocerte ahí cuando vengas a Nueva York o a México donde sea que estés o cuando yo vaya coincidamos, nos ponemos de acuerdo. Un placer. O sea, mantenerlo muy informal, muy casual, que no se sienta tan intenso y que quiero esto de ti porque todo el mundo quiere algo de todo el mundo pero no lo puedes jugar así. Ok, ok, súper, súper bien. Oye, y después de eso, ¿en qué momento? Digo, ahí todavía era como de alguna manera un hobby y te lo empezaste a tomar más formal. ¿En qué punto te das cuenta que de eso puedes vivir y a eso te puedes dedicar completamente en lugar de estar haciendo cine o seguirle pues a tu carrera de cine? Sí, pues fue durante, porque yo fui a Cannes, fui cuando seguí en la escuela en mi último año o semestre. Entonces todavía no me he graduado y en lo que me he graduado, para cuando me gradué ya estaba muy marcado, o sea, ya estaba yo como que pudiendo pagar mis bills de fotografía. Ah, ok, ¿en la maestría fue? No, todavía, todavía en cine, todavía que es, pues ajá. O sea, eras el rockstar de tu salón que fue a Cannes. No, porque, bueno, porque iba, mis productores iban conmigo en la escuela, tuvimos estudiantes, tuvimos estudiantes jóvenes así como, ajá, este, y entonces, ajá, no, tampoco me he alcanzado, pero, pero, entonces, cuando, ya para cuando me gradué de cine, era muy claro dónde estaba funcionando más, mi, o sea, dónde estaba ganando dinero, punto. Como estudiante, era como que, ay, aquí veo, aquí me voy, aquí soy, ¿no? Este, y, en cuanto me gradué, yo desde chico siempre quise ser profesor, de mis sueños, así que era como que ser un college professor con el maletín, que llegaba, literal, siempre, y entonces, como a los meses, o sea, me gradué de cine, y como a los meses ya entré a la maestría, y le hice fotografía, porque para dar clases en una universidad, en Estados Unidos mínimo, te piden maestría, a menos de que tengas 50 años, o sea, ya con una carrera de 30 años, necesitas maestría. Ok. Y por eso la hice exclusivamente, claro que aprendí muchísimas cosas, que no imaginé, o no, no tenía contempladas, pero, por eso hice la maestría en fotografía, eh, y ya estando en la maestría, ya fue donde mi carrera, así como que tuvo un, un switch, un boom, y, y ahí sí fue el rockstar de la escuela, ahí sí me agradeció, no, pero, no, pero tuve un súper apoyo de mi escuela, la verdad, o sea, estando ahí, en la maestría, fue cuando realmente, encontré el estilo que, que es lo que vendo ahorita, el que manejo de estudio muy sencillo, o sea, retratos muy clásicos, eso lo, lo desarrollé estando ya en la maestría. Ok, ok, y hablando, por ejemplo, de, así específicamente, tu estilo, ¿cómo es tu proceso, más o menos, para hacer una sesión de fotos? O sea, veo que salen las personas súper naturales, no son como las típicas, eh, poses, ni nada, más o menos, ¿tú cómo lo manejas, para poder obtener, digamos, como, ¿cómo se podría decir, como ese instante, como natural, orgánico, de cada una de las personas, y que aparte, pues me imagino que no las conoces antes, o, o si sí las conoces, o hablas con ellos antes, para, no sé, o rompes el hielo al instante, ¿cómo le haces? La gran mayoría de mis sesiones, no, no los conozco antes, la comunicación que hay, es logística, de cuándo, y, como una orientación, muy sencilla, de qué usar, en cuanto a styling, porque lo que yo hago, 90% del tiempo, son retratos, no, no de moda, a veces, sí entra, bueno, siempre hay moda, pero, pero de la, pero individual, no tanto por vender un concepto, por una revista, o algo así, eso lo hago menos, pero siempre styling es importante, entonces les doy una guía, más o menos, muy sencilla de, no les digo, ponte esto, les digo, ¿cómo te quieres presentar? Y como que lo, lo trato así, para que, es la ropa siempre del, del sujeto, nunca yo les presto, porque luego ya estoy yo imponiendo, o sea, it doesn't make sense. Ok. Entonces, es muy sencilla la comunicación, pero, lo que hago, a todo mundo fotografía exactamente igual, uno, no uso, intento no usar, y casi nunca uso, estudios como formales, como este. Yo todo, lo hago en mi depa, la gran mayoría es en mi depa, sea aquí en México, o sea en Nueva York, o en Los Ángeles, igual en un depa, entonces, ya inmediatamente, uno, la vida es más casual, o sea, no, si entras a un estudio así muy formal, como este que tengo atrás, entras con un, como, como algo muy, una otra vibra, algo más tenso, ¿no? Sí, sí, es tenso, y lo cargas aquí, entonces, al estar con la luz, o sea, todo eso se nota, nomás desde el ambiente. Ok. Estamos aquí en mi sala, está como que mi sillón, mis cojines, plantas, y te ofrezco agua, tequila, whatever, y este, y entonces esa es una. Dos, yo, mi dirección es a base de preguntas, nunca realmente le digo a alguien, sonríe, o ponte serio, nunca en la vida, es como la peor dirección, creo yo, que puedes hacer. Ok. Porque hay muchas formas de sonreír, o por muchas diferentes razones, sonríes, y puedes estar serio, por muchas diferentes razones, ok, entonces, yo lo que hago son preguntar, preguntas que guíen a cierta emoción, por ejemplo, Jorge, voy a agarrar mi cámara, por ejemplo, Jorge, te voy a hacer la, la que le hago a todo el mundo primero, con esta, abro, quiero que me platiques, ¿quién fue tu primer crush? Ok. O sea, ¿quieres que te conteste? Ajá. Pues piénsalo. Ve, ahorita acabas de hacer, todo eso que estabas haciendo ahorita, ya no tienes que decir. Ok. Pero hiciste esto, estabas aquí. Ajá. Eso hiciste, volteaste hacia arriba, o sea, buscaste la información y te fuiste. Entonces, dos cosas pasan. Una, te distraes de que tengo una luz en tu cara, que aparte la pego la luz aquí. Ok. Este, o sea, te distraes de eso, y dos, te vas a un lugar tan interno, que no puedes fakear. O sea, mucha gente, la mayoría de la gente, creo, se puede decir, como tenemos, estamos acostumbrados ya a selfies o lo que sea, ya conocemos nuestros ángulos, nuestras caras, como, ¿sabes? Mucha gente ya se conoce en ese sentido. Y, y yo odio que vengan con esa idea, porque limitan la, lo genuino y la emoción, y es una, es algo que están ya, ya tienen entrenado, entrenado. O sea, para hacerte una pregunta así, que no te puedes preparar, o sea, nada te preparó para esa pregunta, no puedes todavía mantener tú, Sí, sí, como entrenado, y decir, ¿quién es Big Cross? O sea, o sea, o sea, o sea, Entonces, esas dos cosas pasan, y hago preguntas así, que nomás te, te sacan y, y hacen, la gente hace la cara, que es la que hacen siempre, o sea, que es la que la gente reconoce que los conoce. Entonces, eso es, eso es lo único que hago yo, chismear y, y picarle al botón. Ese es mi gran, mi gran proceso creativo. Volvemos al episodio en 30 segundos, solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana, que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo, y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web, minaret.mx, se escribe M-I-N-A-R-M, t.mx, como minarete sin la última e. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿quién fue de las primeras celebridades a las que le tomaste una foto? Y también si, no sé, al principio ya tenías como esta técnica o la fuiste desarrollando, ¿no te sentías como intimidado de cierta persona o algo? Sí, mi primer gran celebridad fue Ricky Martin. Ok. Que es un tipa salsazo. Entonces, la verdad he tenido suerte, la mayoría, realmente la gran mayoría, son muy poquitas ocasiones las veces que me ha ido mal en una sesión en el sentido de la vibra. En general, todo el mundo ha sido súper buena gente y generosa en cuanto al proceso y a abrirse de esta forma, hablar de sus vidas. Digo, pero también la clave es que yo también para conectar no nomás te puedo pedir que te abras, yo también te estoy dando, ¿no? Entonces, así es como conectamos. Entonces, cuando hablo de alguien siendo generosa o generoso, me refiero a que son abiertos de corazón en ese sentido. Y pues sí, estaba muy nervioso porque obviamente crecí enamorado de Ricky Martin, como la gran mayoría de personas heterosexuales o homosexuales, todo el mundo ama a Ricky Martin, creo. Y es súper lindo y todo. Y sí tenía una esencia de este proceso, pero sí lo he ido modificando. Por ejemplo, otra pregunta que hago, dime Jorge, ¿cuál es la primer memoria feliz que tienes de tu infancia? Tantas cosas han pasado en tu cara, ¿sí? Pero antes no decía la palabra clave que es memoria feliz. Al principio cuando desarrollé esa pregunta dije, ¿cuál es la primer memoria de tu infancia? Y aprendí, no por las malas, así como muy mal, pero aprendí por incomodidad, que puede que sea una memoria negativa. Entonces, dije, oh, o sea, si es alguien que no me conoce y no me tiene la confianza todavía para eso, obviamente se va a incomodar y va a ser como que, ah, no. Y me pasó con una celebridad, una actriz, eso, y de ahí aprendí. Y así, entonces así, así la sigo modificando, con detallitos. Ok, ok, súper, súper interesante. Pues nomás para ser considerado, ¿no? De que tampoco quiero, sí quiero distraer y quiero algo genuino, pero no quiero. Porque es quebrarlos ahí también. Ajá, no quiero hacer a alguien sentir incómodo. Hay gente que entra en confianza. Yo he estado en sesiones donde empiezan a llorar, y no, obviamente es raro, pero sí me ha pasado más de una vez. Y yo también me siento hipervulnerable, y hablo de mis, como, de mis, weaknesses, y como cosas que me afectan mucho. Sí, claro, y cosas que, que me, que me han dolido, o si estoy pasando un duelo, y, ¿sabes? O sea, a veces conectas con alguien de esa forma, y para mí la foto siempre, siempre, es secundaria. Es totalmente secundaria. Usualmente ni veo la cámara, o sea, después de ya saber que la luz está bien, ya no veo la cámara, no me importa, porque lo que importa ya es conectar. O sea, y he confiado en ese proceso, y hasta ahorita, no, no he salido de una sección donde no sale ninguna foto padre. O bien, porque, claro, la contra de ese proceso, sé que muchas fotos salen de que, hablando, ¿sabes? Pero siempre ha salido una. Por eso no lo he cambiado. Pero, pero sí, o sea, a veces conectas a tal grado que ya entran en confianza, y hablamos de, de nuestros pasados oscuros, y está súper padre. Pero no puedo, no puedo confiarme en que eso va a pasar con todo el mundo, entonces siempre lo empiezo muy positivo, y lo vas sintiendo, y ya lo voy manovriando, sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo más o menos tardas como para, o sea, ajá, que dura tu sesión para poder llevar como este proceso, y me imagino irlo subiendo y moderando y tener ciertos matices? Pues mira, mi promedio de tiempo con celebridades es menos de un minuto. La sesión. Literal, la sesión. Menos de un minuto. La sesión más rápida que he hecho duró 12 segundos. ¿Qué? Y la gran mayoría ha durado como 30 segundos. O sea, la mayoría de lo que ves como en mi página web y así, fueron sesiones de 30 segundos. Y en esos 30 segundos tengo que justamente hacer una variedad emocional para tener opciones. Entonces, también por eso es este tipo de dirección donde inmediatamente me das algo real, quieras o no. Entonces, te pregunto algo de tu vida, me das algo real, y te cambio y hago una pregunta que sea diferente. Por ejemplo, pregunto, ay, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido últimamente? Y no es una pregunta que te hace, o sea, es una pregunta que te hace hacia adentro. Y ya tengo dos cosas muy diferentes en 20 segundos. Entonces, también en esa forma, por eso ese proceso me ha ayudado mucho, porque no tengo mucho tiempo con mis sesiones. Ahora, eso es con las celebridades como más grandes. A veces sí tengo lujo y tengo 5 minutos, o tengo 10. Acabo de hacerle una sesión a Rake, que fue un sueño para mí, porque yo hiper fan de Rake desde chico, o bueno, desde que salieron, que somos de la edad casi. Pero para ti soy amigo de Chuy, pues se dio muy naturalmente, y fue una sesión de como 4 horas, ¿sabes? Ok, sí, bastante. O sea, yo de que, no, manches, ya ni sabía qué hacer. Pero no, o sea, eso es muy, muy raro. Mis sesiones, usualmente como un máximo, aunque no sean celebridades, por look, son unos 15 minutos. Porque yo también ya sé que en un minuto tengo probablemente todo lo que necesito, pero si es alguien que me está contratando y tiene el tiempo, o sea, las de celebridades no es porque yo diga, no más te doy 30 segundos. Obvio no, es porque me dicen, tienes 30 segundos. Entonces, si tengo alguien que tiene el tiempo, no los voy a correr al minuto, aunque yo ya siento que tengo todo lo que necesito, me quedo los 10 minutos platicando y sacamos más cosas, o sea, whatever. Pero realmente ya me acostumbré a en un minuto tener todo lo que necesito. Ok, ok, súper, súper rápido tu proceso. Y también, por ejemplo, algo que se me hace interesante es que, por ejemplo, pues lo, o sea, fotografías a muchas celebridades y por otro lado, este, lo haces en tu departamento, o sea, en algo que, en una sala que casi, o sea, todo mundo tiene. Entonces, tú, o sea, como lo, qué, qué es lo que piensan las celebridades cuando les dices, oye, pues va a ser en mi depa. Sí, sí, creo que ahorita no tanto. Al principio sí era poquito, poquito tema y sí me regaron, me llegaron a rechazar como un par nomás de, de sesiones con gente en entretenimiento, no como que wow, la más famosa, pero que había hecho una que otra película y sí me rechazó la agencia. Ni siquiera como el artista. Me rechazó una vez que llegara el tema de que, ¿dónde va a ser? Y yo, en mi depa. Porque lo cual tiene sentido, lo entiendo, es como que, o sea, entiendo perfectamente bien. Ahorita ya no es tema porque ya hay como siento ya evidencia de lo que hago. Entonces, como que ya, ok, está bien, es su proceso y aparte más y más es común, es más y más, cada vez es más común que la gente lo haga. En sus espacios, donde sea, especialmente en Nueva York y lugares así. Pero, pero sí, al principio sí fue como que un, ay, y les mandaba foto de que ahí está todo montado, o sea, de que no era nomás para traerlos a mi depa. Pero ahorita ya, ahorita la verdad no he tenido, no he tenido ese tema. Pero no me acordaba, si era un tema al principio y sí me sentí incómodo yo diciéndolo antes. Sí, pero lo hacías por, o sea, tú lo comenzaste a hacer más como, porque así querías el proceso y que se sintieran en confianza, o por necesidad de que sale muy caro también rentarnos un estudio. Obvio, obvio, yo lo hacía porque no quería estar viviendo un espacio. Ok. ¿Cuál proceso creativo me vale? No, no sé, no sé, no sé si era, era, pues yo, yo estaba, digo, yo empecé a tomar fotos a los 17, sin equipo todavía ni nada, para cuando empecé a hacer retratos y ya iluminación y así, pues no, es como que tenía, o sea, yo lo estaba haciendo porque me gustaba, y pues sí me salía una que otra chambilla, pero no para ir a rentar esto en el caso, porque yo, y hasta la fecha, yo he visto mis fotos y todo, y no me gusta tener a gente, uno, porque siento que no necesito, pero dos, porque a mí me gusta quedarme con todo el dinero, o sea, ok. Y quede muy claro que me gustan, tengo mis lujos, y yo quiero todo el dinero para mí, este, y claro, y ahorita sí ya no sé, pues soy creativo, ahorita afortunadamente sí pudiera rentar un estudio y cobrárselo al cliente, pero en ese entonces, pues no, y tenía el espacio, vivía en Los Ángeles donde hay más espacio que en Nueva York. Ok. Únimo, entonces en la sala ahí montaba, y sí, fue por práctico y por razones económicas, pero luego me fue gustando mucho, y luego sí fue como que qué cómodo, uno, porque trabajo mucho, pero puedo ser muy huevón, como interiormente, entonces por lo mismo me mantengo muy activo, porque si no, a gusto estoy, entonces estoy ya en mi depa no todo, ni que salir de mi depa, y aparte está como cómodo para todos, es relajado, tiene que ver con la vibra que quiero emocionalmente en las fotos, entonces así lo puedo vender bien. Ok. Pero, pero sí. Ok, ok, súper bien. Y por ejemplo, ¿cómo le haces ahora para mantener un flujo constante de trabajo? Me imagino que ya te recomiendan mucho de boca en boca, pero todavía, por ejemplo, tienes la necesidad, estando ya a tu nivel, tienes la necesidad de ir a tocar ciertas puertas, o ya todo es como recomendación, y se mantiene ese flujo constante de sesiones, no sé, X número de sesiones por mes. Sí tengo, o sea, sí, por fortuna, sí, ya llega trabajo a mí, pero, yo cada semana estoy mandando mil correos todavía, porque, eso tienes que hacer, o sea, en cualquier industria, no puedo hablar por todas, pero, creo que se puede extrapolar, que, tienes que ser proactivo o proactiva, en buscar trabajo, no puedes, por más talento que tengas, hay tanta gente con igual o más talento, que mínimo que yo, entonces, no puedo confiar en como que mi talento para tener trabajo, entonces, yo estoy constantemente mandando correos a policistas, o por Instagram, si hay una celebridad que siento accesible, por contactos en común o whatever, si yo estoy buscando activamente trabajo todo el tiempo, sí, ahorita estoy en una posición en la que, por suerte, sí me llega mucho también, entonces, al principio, pero al principio no, al principio sí era 100% la chamba, yo la buscaba, ok, y, y, ajá, pero yo sí sigo activamente buscándola, no, o sea, me da pavor, sentir que no tengo, este, pero yo porque soy, o sea, por lo mismo que tengo miedo, que sé que en el interior soy huevón, soy súper workaholic, para no caer y valer queso, entonces, entonces, entonces sí, me mantengo ciego así, y ahorita, por ejemplo, esta semana, me la estoy dando poquito de descanso, porque lo que pasa es de que, bueno, tengo suerte, me llega mucha chamba, y yo estoy buscando mucha chamba, y no quiero decirle que no a nadie, porque no, tengo miedo a no, a no tener dinero, aunque ahorita estoy cómodo, afortunadamente, pero, entonces se me encima, y termino exhausto físicamente, y ya estoy en una edad, soy joven, pero soy en una edad, que sí tengo que empezar a cuidar mi salud mental y física, entonces, la semana pasada estuvo intensísima de edición, hay veces que hago 20 sesiones en una semana, una vez hice 20, y que casi me desmayo al final de la última, este, entonces, sí, como que estoy intentando aprender a relajarme un poco. Es lo que te iba a preguntar, como cuántas sesiones haces en promedio al mes, y cuál ha sido como el mes que más has hecho, así, de manera ininterrumpida. Mes no sé, pero semana fueron 20 en una recién, yo usualmente lo que intento hacer, es hacer unas dos o tres en un día, y luego un día de descanso, para mandar fotos y editar, y luego otra vez, entre una y tres, no más de tres, porque, por lo mismo que mis sesiones son muy emocionales, es mucho de estar conectando, y es muy cansado emocionalmente, y eso se traduce a estar cansado físicamente, entonces, más de tres, la vez que hice 20 en una semana, en un día hice cinco, y no podía, y no se me hacía justo para, digo, todo se vio bien, pero, para la cuarta o quinta persona, siento que igual y pierdo poquito de mi, de mi energía, y ya no se me hace justo, para la persona, entonces, tres es como mi máximo, donde siento que todo el mundo está igual, y lo puedo dar igual todo, y termino cansado, pero bien, entonces, usualmente así lo manejo, pero estoy intentando, te digo, de separarme un poco de eso, tengo la fortuna, que puedo relajarme, entonces, estoy intentando, por ejemplo, esta semana tengo dos en toda la semana, o sea, porque estuve rechazando, porque dije, sabes qué, ahorita tengo que cuidarme, pero, pero promedio, usualmente, yo diría que, tres, seis, nueve, como unas diez a la semana. Ok, ok, y por ejemplo, para, digo, pues, todo lo que vemos así en tu Instagram, y tu portafolio, son celebridades, y no sé si nada más le tomas a ellos, o qué necesito, si alguien que está escuchando este podcast, quiere agendar una sesión contigo, o sea, puede hacerlo, o, o cómo se, o tú seleccionas también a tus clientes, o sea, Sí, no, claro, claro que pueden, pueden hacer una aplicación, y cobro por la aplicación, no, no sé si es, mira, business everywhere, una beca, una beca, no, claro, yo le tomo fotos absolutamente a todo el mundo, porque a fin de cuenta, y, y lo, lo que creo yo que es padre, es de que a todo el mundo le tomo fotos exactamente igual, uso la, uso una luz para todo mi trabajo, es la misma luz, a todo el mundo es, en el mismo banquito, en el, o sea, ¿sabes? O sea, es el mismo proceso, y a todo, a todo el mundo recibo a quien sea, porque, como dije ya, me gusta el dinero y el business, este, sí, yo he encantado, y si es un tema como que, gente sí me escribe diciéndome, ay, o piensa que cobro carisísimo, y creo que realmente soy promedio, o abajo de promedio, en lo que sé, ya, eh, pero por lo mismo, porque sé que mi sesión va a durar 5 o 10 minutos, y, o sea, y no, y me gusta, y prefiero, prefiero trabajar más, que, o sea, prefiero hacer 10 sesiones, y hacer cierta cantidad de dinero, que una, por la misma cantidad, ¿me explico? Porque luego me aburro, y quiero, o sea, me gusta estar conectando con gente, eso es lo que a mí me gusta, ok, entonces, sí, yo le tengo mucho, absolutamente quien quiera, ok, súper, súper, y ahorita, por ejemplo, digo, te he escuchado ya varias veces de que, por ejemplo, a ti si te gusta el dinero, y si te gusta estar ganando, y eso, y no digo que a los demás artistas, no, pero muchos artistas tienen problemas para cobrar, para, para cotizar, para hacer contratos, para cuidar su trabajo, o en tu caso, ¿tú qué has tenido que aprender aparte de tomar fotos? Porque llevar el business o el negocio es otro rollo. Otra cosa. Ajá, ¿tú qué has aprendido y qué has aplicado? ¿Qué te ha funcionado para, para poder de alguna manera, como sentirte bien con lo que estás ganando, pero también, o sea, no malbaratar tu arte, y tener ese equilibrio que muchas veces es difícil de llegar? Sí, digo, no, no siempre fui así, eh, definitivamente, y todo es por inseguridad, ¿no? Al principio, es una inseguridad sobre el trabajo que hace uno, es como, ay, no sé si esto, o sea, yo que no es como que quería o pensaba ser fotógrafo, ajá, cuando salieron, mis primeras oportunidades de trabajo pagado, hace muchos años, era como, ay, pero ¿qué te cobro? O sea, estoy tomando fotos, como, ni siquiera soy fotógrafo, o sea, ¿sabes? Como que, entonces, es algo por lo que yo pasé, por lo que siento que todo el mundo pasa, cuando están empezando, especialmente, como que, ¿cuánto cobro? Y no hay una respuesta como, mágica para eso, porque siempre depende, le digo a mis estudiantes, depende de muchas cosas cuando cobres, pero, si, vas como aprendiendo, o te vas dando cuenta, que, si no cobras, realmente te está costando, por muchas razones, uno, si vas a hacer una sesión en el exterior, te cuesta llegar a la ubicación, dos, si va a durar cuatro horas la sesión, digamos, o aunque sea dos horas, mínimo dos horas tienes que tomar agua, entonces, mínimo una botella de agua, te está costando tu botella de agua, o sea, si es gratis, te cuesta a ti, y tú que estás trayendo, ya invertiste en el equipo, en educación de cualquier forma, sea en videos en YouTube, que es inversión de tiempo, o en una institución, que ya es inversión de tiempo, y de dinero, o sea, es dinero tuyo por todos lados, o sea, entonces, como que cuando vas entendiendo eso, empiezas a, independientemente de cuánto valor es tu trabajo como artista o no, simplemente, ya el valor real que le has metido a las cosas, mínimo recuperar eso, entonces siento que empecé yo por ahí, como que, ah, que gasté estos miles en esta cámara, pues mínimo unos 50 dólares te voy a cobrar, ¿sabes? O sea, como que pues tampoco, entonces, este, y ya, y luego vas agarrando, pero te digo, es la inseguridad de él no, no saber ni cómo hacerlo, y saber si eres digno de hacerlo, porque, pues, porque tú vas a cobrar por fotos, algo tan, que todo el mundo puede hacer ahorita con su teléfono, o sea, exactamente, sí, sí es tricky, pero, pero siempre tienes que sacar, le digo a todo el mundo, mínimo, lo que sería de transporte, lo que sería para comer, depende de lo largo que sea tu sesión, y lo que sería para rentar el equipo que vas a usar, el equivalente de rentarlo, porque si esa persona no te contrata y dice, ay, no me vas a cobrar, lo hago yo solo, ok, tienes que rentar la cámara que yo uso, para tener las mismas fotos que yo te iba a tomar, renta mi cámara, renta el lente, renta la luz, bla, bla, ¿cuánto te sale eso? y eso es el puro, la pura, el como base charge, por ni siquiera tu conocimiento, ¿sabes? Exactamente. Entonces, sí, sí es, sí es un tema para muchos artistas, pero siento que es, más que nada, cuando se va empezando, y no te das cuenta de lo, que sigues en todo el negocio, y siento que el gran error que muchos artistas hacen, es que se sienten, que lo que hacen es más importante que negocio, casi, como que no, esto es emocional, esto es puro, y no lo quiero manchar con dinero, ay, si tienes el privilegio, de no tener que cobrar y poder vivir, como quieres vivir, adelante, yo no tenía ese privilegio, yo tenía que cobrar, aunque sea 20 dólares, entonces, ya, of course, o sea, pues es como cualquier otra cosa. Súper, súper bien, se me hace súper interesante que digas eso, y pues sí, porque al final muchos como que no, es que yo soy artista, y como que, como lo que dices, como que no lo quieren en este mundo, o sea, capitalizar su arte o así, pero pues no inventes, o sea, de qué vas a vivir, y el día que se te rompa tu cámara o algo, o sea, con qué te vas a comprar otra. Sí, o sea, está bien que no seas pro capitalista, pero estás viviendo en un país capitalista, o sea, no tienes como opción tal cual, entonces, si llega a cambiar, pues cool, igual ya puedes darte otro tipo de forma de manejar tu negocio, pero ahorita, pues sí, estamos en países capitalistas, entonces, o sea, se le tiene que quitar el estigma para los artistas de la idea de vender su arte, o sea, y vender en todos los sentidos, no nomás en cuánto vas a cobrar, sino en aprender a vender, en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a tu imagen, en cuanto a todo, todo es negocio, todo es negocio, entonces, cuando, quitarle ese estigma al arte de que no puede ser negocio, porque eso es selling out, va a ayudarle a mucha gente. Sí, sí, por ejemplo, también me comentaste que antes eras super nerd y antisocial y que tenías poquitos amigos. Estoy haciendo, ven mi silla de gamer, o sea, estoy en una cupo que yo armé para jugar videojuegos, o sea, tengo aquí mi headset, por eso soy soltero, pero, y bueno, o sea, mencionaste eso y lo sigues siendo, pero llega un momento en el que te vuelves ya super popular, y te empiezan a seguir y tienes miles de seguidores en Instagram, o sea, ¿cómo tomas eso? O sea, ¿era algo que sí estabas buscando al final del día? ¿O era algo que se dio por tu trabajo? Es algo que, bueno, busqué en el sentido de, obviamente, entre más gente ve tu chamba, más posibilidades de chamba, y es lo que, o sea, en una de mis clases que hoy es de negocio para fotógrafos y redes sociales para fotógrafos, y les digo, es que tienen que entender que, o porque hay gente que dice, ni siquiera redes sociales quieren tocar, o sea, no quieren subir sus fotos ahí, lo respeto totalmente, pero entonces busca la forma que gente ve tu trabajo, y redes sociales, quieras o no, es la forma más barata, y con más acceso, o sea, ¿sabes? Entonces, está bien si no lo quieres hacer, pero, pero es un, es una super herramienta, y no para tener, no popular, no, el punto no es tener popularidad, o ser popular, no más por ser popular, eso de nada se sirve, más que de ego, y si quieres vivir de eso, cool, adelante, a mí no me importa, lo que me importa, como lo he dicho, es el dinero, es, es la seguridad, la estabilidad mental, de no preocuparme, de cómo pagar mi renta este mes, porque la he tenido, entonces, ya el, entonces para mí es eso, y entre más, gente pudiera ver mi trabajo, pues, más posibilidades, en teoría, había de, que una de esas personas, se convirtiera en, en un cliente, it's a numbers game, entonces, este, lo buscaba en ese sentido, pero no lo imaginé, ser como un thing, de, ay, ahora es como que mucha gente, obviamente, la gran mayoría de la gente, que me sigue, no me contrata, este, pero, that's fine, no, te digo, la atención, no es como que va, y, gran parte, yo, por ejemplo, tuve un proyecto, que era de la comunidad LGBT, y se hizo, bastante, como viral, internacional, entonces, empecé a recibir hate, por todos, o sea, todos los lenguajes, que yo reconocía, de gente, pues, como fobic, que lo que sea, hate, que no me interesa, porque, no respeto a esa gente, punto, entonces, no lo voy a evaluar a su comentario, pero, si es como que, este lado de las redes, de que, ok, si, empecé a tener audiencia, pero esa audiencia, también trajo este lado, ¿no? Entonces, como que aprendes a, no darle importancia, punto, a eso en general, ni lo malo, ni lo bueno a veces, pero, siento que la gente, que le da mucha importancia, a, los números, de redes, jode con su mente, y los desenfoca, y, se convierte en otra cosa, que ya no es como saludable, quizá, o mínimo yo lo veo así, y, pues, no es el punto, para mí. Ok, ok, súper bien. ¿Qué le recomendarías a alguien, Alejandro, que quiere, de alguna manera, seguir un camino similar al tuyo? Habrán un OnlyFans, es la forma más rápida, de, de entender ahorita, una estabilidad, financiera, creo yo, no tengo OnlyFans, pero, uy, quisiera que, quisiera poder, y que no arruinaran, pero, ay, entonces, no sé, es que, bueno, ok, literal, el mejor consejo, yo creo que le puedo decir a alguien, es de que, no esperes a que te contraten, o sea, tú tienes que crear, tus propias oportunidades, tú tienes que buscar, tu chamba, tú tienes que aprender a venderte, porque, a nadie en este mundo, quizá a tu madre, pero fuera de tu mamá, a nadie le va a importar que te vaya bien, como a ti mismo, a ti mismo, a nadie, nadie, o sea, si, o sea, si tú tienes hambre, y aunque tengas una gente, pues, de que, wey, pues, no te puedes conseguir, chamba, ni modo, pero que se está volviendo de hambre, pues, eres tú, o sea, si tú no te mueves por cuidarte, nadie se va a mover por cuidarte, entonces, tú tienes que, o sea, crear tu propio camino, realmente, y, y ser proactivo en buscar, y moverte, o sea, nada te va a llegar, y, mínimo, no al principio, y aunque, en un momento te empiece a llegar, te va a dejar de llegar, o sea, tú tienes que seguirte moviendo, o sea, por eso yo tampoco me confío, o sea, hay semanas en las que sí me llega mucho, y otras menos, y eso es un indicador, o indicativo, es un indicativo, una señal, una señal, que en algún momento puede que no me llegue nada, pero, lo bueno es que yo estoy moviéndole por mi lado, entonces, sí, siento que eso es número uno, como que, no esperar que te busquen, tú busca. Ok, ok, súper bien, y cuáles son algunos, no sé, libros, películas, documentales, que crees que han influido, de alguna manera, en cómo haces las cosas hoy en día? Uh, ok, bueno, uno de mis documentales favoritos, que lo enseño en mi clase cada trimestre, es, se llama Finding Vivian Meyer, creo que está en Prime, pero, creo que lo tienes que comprar ya, antes estaba en Netflix, ok, no sé, chequen, estuvo nominado para un Oscar, Vivian Meyer es una fotógrafa, de calle, que, la descubrieron ya que había fallecido, pero, o sea, no, reciente, como tiene fotos de los 30, o sea, no es algo, 60, o sea, no es muy vieja, y, este, y, entonces, a través de su arte, empezar, y de entrevistar a gente que la conocía, en los 60, y así, empezaron a deducir como, más o menos, quién era como persona, y, entonces, aprendí mucho de, cómo ella interactuaba con el mundo, y, cómo yo interactuaba con el mundo, entonces, la fotografía, qué lugar tiene en esa relación, o no, o sea, me hizo, hacerme preguntas muy, muy divertidas, y me guiaron a, yo fotografía calle también, es algo que verías realmente en mis redes, más que en un archivo, en highlights, pero tengo fotos de calle en galerías, y así, en el mundo de bellas artes, de fine art, fuera de lo que, de lo que la gente me conoce, que es lo editorial, y ese documental fue, clave, en cómo yo desarrollé mi estilo de fotos de calle, entonces, eso se lo recomiendo a todo mundo, Finding Vivian Meyer, aparte, es muy buen documental, aunque ni te guste la fotografía, es una historia de misterio, muy divertida, descubriendo quién era esta mujer, este, ya, ese es number one, como película dramática en general, Joy, de David Russell, que salía Jennifer Lawrence, la nominaron para un Oscar, que está basada en la vida real, de Joy Mangano, esta mujer, que hizo un imperio, a base de cosas para la casa, de productos para la casa, y una mujer, que tenía que mantener una familia, que no tenía, para pagar su mortgage, y cómo ella tuvo que moverse para vender, e insistir su producto, así como sola, entonces, esas dos, hay algo muy, que empodera, de ver a Jennifer Lawrence, en esa película, haciendo ese personaje, creando sus propias oportunidades, o sea, ella sola contra el mundo, y ahora lo que es, no, la vida real, esta mujer, de multimillonaria, entonces, sí, eso es lo que yo diría. Súper, súper bien, Alejandro, pues muchísimas gracias, por haber estado aquí en Potencializa, me queda la última pregunta, que le hago a todos mis invitados, y es, ¿cuál es tu frase favorita? Y no tiene que ser una frase, no sé, que ya exista, o algo, ajá, sino algo que tú ya te, que una frase, que venga a tu vida recurrentemente, a lo mejor, cuando fuiste al festival, cuando entrevistaste, digo, tomaste la fotografía, Ricky Martin, por primera vez, o sea, algo que esté recurrente, y que te lo repitas a ti mismo, como en esos momentos, Pues mira, la frase que yo digo cada semana, es, ahí lo tienen, porque tengo una sección, tengo una sección cada lunes, de, de comedia sarcástica, absorbaciones de la vida, que hago cada lunes en Instagram, y digo, ahí lo tienen, y luego tomo alcohol, usualmente, al decirlo, entonces, esa es mi, esa es la frase de mi vida, ya tengo gorra, que voy a empezar a vender, es un, más gente me escribe eso, que por mi trabajo, literal, entonces, esa sería mi frase, porque yo veo la vida de una forma muy, yo soy una persona muy sarcástica, lo quise controlar aquí, no sé qué tanto salió, pero, poquito, soy muy sarcástico, poquito, soy sarcástico, intento, no me tomo las cosas tan en serio, entonces, lo que es, es lo que es, y por eso digo, ahí lo tienen, pero, fuera de eso, la única que viene a mi cabeza, es Hakuna Matata, literal Hakuna Matata, es algo que estoy intentando trabajar ahorita, en terapia, que todos deberían tomar terapia, este, porque, aunque no me tomo nada tan en serio, me gusta que las cosas salgan bien, y eso a veces, significa que quiero tener, me tomo responsabilidades que no son mías, entonces, estoy intentando de relajar, y que dejar las cosas fluir, entonces, Hakuna Matata, una forma de ser, jajajajaja, gracias por escucharnos, esto fue Potencializa, con Alejandro Ibarra, y hasta aquí mi episodio, con Alejandro Ibarra, si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, con alguien que consideres, que le pueda servir, también no olvides suscribirte, a nuestro podcast, en Spotify, Apple Podcast, y YouTube, aunque parezca algo súper pequeño, créeme, que marca, una gran diferencia, y ayuda a mantener, este proyecto en marcha, gracias por escuchar Potencializa, nos vemos en el próximo episodio.